hola gente de youtube que tal está espero que estén bien chicos chicos que les traigo no es un truco vale es un secreto bastante bueno que no mucha gente sabe saben que a mi me encanta subir cosillas engramas cositas así secretillos y tal que nos ayudan a subir de nivel entonces ahora esta tipa me está dando pues un engrama de 2.96 que obviamente no necesito cada 10 minutos vale cada 10 minutos exacto cambia lo que está aquí abajo vale yo sé que no es muy importante pero cambia lo que está aquí abajo cada 10 minutos también cambia lo que te da el engrama como es esto posible el engrama me da 2.96 dice que me va a dar 2.96 pero no es cierto vale obviamente me va a dar cosas de 2.96 pero aquí podemos ver que me da de 2.97 2.95 300 vale mucho ojo 300 2.98 2.97 2.99 2.98 95 vale aquí estamos viendo todos los diferentes tipos de luz que me están dando vale cada 10 minutos cambia lo que te da el engrama morado lo que te da el engrama de leyenda esto cambia algunas cosas y también cambia la luz y varía la luz yo tenía este hand cannon lo tenía en 300 he esperado como 10 minutos y me ha cambiado el 97 entonces cuando ustedes van a darle las monedas a esta tipa o puede ser lo pueden lo pueden hacer pueden hacer eventos o ir buscando en cofres y tal o cogiendo el material del planeta correspondiente pueden darle pueden hacerlo en titán en la tierra en el sur o en ello podéis estar haciendo eventos para ganar la moneda o podéis estar cogiendo cofres o el material del planeta correspondiente y hacerlo al personaje o al guardián del planeta correspondiente yo aconsejo hacerlo en titán aconsejo hacer eventos aconsejo coger cofres aconsejo coger materiales en titán porque pues titán es un mapa bastante bastante fácil en mi opinión es más fácil que la tierra es muy difícil perderse el planeta está muy muy chiquito vale los eventos salen prácticamente al lado del transporte así que no tienen ni que caminar vale para ponerse lo más fácil también hay bastante gente y los eventos son muy muy fácil y mucho más fácil de hacerlos heroico mucho más fácil que en cualquier planeta es bastante fácil el único problemilla es que como lo juegan tantas personas aquí en titán pues a veces se bugea un poco el evento pasa muy rara vez pero si pasa no se preocupen vale espere un poquillo y sale el evento entonces a lo que venía yo que es lo más importante que es el engrama morado da la cosa que ahora me da el engrama en 2.96 pero hace un rato no era así cada 30 minutos escuchen bien cada 30 minutos a mí me lo cambia vale cada 30 minutos ella cambia el engrama vale entonces qué podemos hacer cuando tengamos las monedas según el planeta que sea y tengamos los materiales se lo damos a vamos a decir que estamos en titán y se lo damos a esta mujer que está acá no obviamente no desencriptamos el engrama si no nos conviene e inspeccionamos si nos da una luz más baja que la que nosotros necesitamos pues no se arriesguen esperen 30 minutos y vayan siguiendo consiguiendo monedas materiales hagan eventos y consigan más cosas en donde 30 minutos vuelvan a chequear tiene que ser 30 minutos exactos chicos no pueden llegar en 29 minutos tiene que ser en 30 para que cambie una vez que cambien y le den luz bueno ya que que sea una luz diferente vale porque lo mismo le podéis dar vamos a suponer que son 22 10 de luz 2 70 de luz vale y le dan algo de 265 no lo necesitan obviamente pero esperen y si baja puede que suba o puede que baje vale en 30 minutos puede que suba o puede que baje puede que baje a 264 vale o a 263 o puede tener que tenga suerte y suba a 268 o 70 no va a subir a 300 vale no va a subir si es de luz 290 o 95 es muy difícil vale o 280 bueno no es 95 si puede que sí pero yo soy 35 vale 305 y solamente me ha puesto esto en 301 sola vez obviamente lo aproveché y me dieron algunas cositas nada suco jancano bueno puede querer más alta puede querer más baja entonces una vez que le entregamos esto y salga este engrama y de aquí si no les conviene impresiones vale porque una cosa es la luz que digan ahí otra cosa es la luz que digan cuando impresiones las piezas como pueden observar ya yo les enseñé ese tema vale cada 10 minutos cambia lo que los va aquí también no cada 30 lo que cada 30 cambia la luz del engrama vale la luz del engrama vale la luz del engrama cada 10 minutos cambia lo que te da de aquí adentro y también varía la luz de lo que te da aquí adentro y te dan cosas de 96 te puede dar algunas cosas de que bueno en mi caso de 300 en su caso un poco más alto aquí que podéis arriesgarse no pueden chequear si necesitan algo porque también le dan cosas que ustedes no necesitan y si no lo necesitan para que lo van a tener pero si le dan cosas bajas pues esperen y agrícense un poquito y si ya le dan cosas más altas cada 30 minutos que cambia este engrama pues simplemente lo desencriptan y ven que tal está una cosita importante es que si le da un engrama sale un engrama aquí un poquito más alto de luz pues examinenlo no lo desencripten examinenlo y mira a ver si es cierto lo que le da que es alto y es cierto vale vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que le estoy hablando pues aquí chicos podemos observar que está en 297 vale está en 297 y pues aquí ya hice la prueba ya dejé esto aquí para que vean cómo cambia el engrama puede cambiar puede ahí podía cambiar a 300 que ya me pasó pero bueno me pasó una sola vez y podría bajar vale mucho ojo con eso y me parece que baja 2,96 el poder del usuario ahí está ahí vieron cómo bajó y cambió lo demás y aquí estamos también en otra prueba está en 298 el engrama el mismo engrama cambia 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 obviamente no voy a tenerlos aquí por 30 minutos y 30 minutos porque el vídeo va a durar más de 2 horas vale entonces por poco me quedo dormido aquí esperando porque ni siquiera quité el engrama o sea lo vi ahí para ver en qué momento cambia y vamos a ver ahora cuando cambie el engrama vale que cambia cada 30 minutos el engrama y lo de adentro y lo de abajo esto que verdecillo cambia cada 10 ahí vieron cómo cambió hasta luego chicos esto es bastante bueno vale esto es bastante bueno aunque parezca que no aunque parezca que no pues yo necesitaba cosas de 300 bueno soy 305 pero necesitaba una bazooka no tenía y me dio este en 300 le puse un modificador obviamente y está en 305 las cosas moradas las cosas azules que le dan en 300 que no tienen modificador pues le ponen un modificador y suben a 305 vale eso es bastante bueno obviamente las cosas moradas que son 303 ya viene con o sea si le dan algo morado de 303 va a venir con modificador porque a 303 no le puedes poner un modificador porque modificador son 5 puntos y es hasta 305 máximo así que si le dan algo en 303 obligatoriamente tiene que tener modificador o 302 o 302 entonces chicos esto ha sido todo una cosita antes de terminar esto era que quería decirle que todo gracias bueno primero de todo gracias a todos esos suscriptores joder que casi ya hemos visto ya gracias a todos esos videos a todos esos likes y dislikes que me visitan tanto como siempre les digo y una cosa quería decirles que si quieren que los saluden el próximo video si quieren que les mande un saludo déjenme su nombre o su nombre del canal o como sea diciéndome salúdame en los comentarios vale en el comentario de este video o el que sea coménteme y díame que quiere que yo los salude yo los saludo el el próximo video le mando un saludo para allá no importa quienes sean y son 15, 10 o 2 yo les mando saludos sin ningún tipo de problema también les puedo decir que si me dejan su canal el nombre de su canal vale si tienen el video y hacen video pues también se le doy el nombre del canal para que ustedes también si en este video pues personas que lo ven pues digan ah coño de quién será ese canal tío vamos a chequearlo y también ustedes pues puedan subir bastante no obviamente yo no soy muy famoso no tengo nada de fama pero pues no hay que ser famoso para poder ayudar a los demás vale eso es muy importante ayudarnos todos ok bueno chicos eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el video que les haya servido si lo sabían perfecto este video es para quien no sepa que recuerden eso así que chicos cuídense y hasta la próxima bye chau